Como padres soñamos con ese momento especial en donde abrazamos, besamos, pechichamos, como dirían algunos padres, a nuestros hijos y les damos todo, todo, todo el cariño, el afecto posible. Pero a veces nuestros pequeños pueden presentar una parálisis emocional o somos nosotros los paralíticos emocionales. En caso es que si en nuestro hogar nos estamos viendo un poco carentes de afecto, tenemos que mejorar el vínculo afectivo entre padres e hijos. Pues hoy, si tú te estás viendo En Apuros frente a estas emociones que podemos reflejar y manifestar en familia, pues no te puedes perder este programa. Esto es En Apuros. Pues hoy les damos la bienvenida una vez más a este programa en donde aprenderemos a cómo mejorar la relación entre padres e hijos. Aprenderemos sobre el vínculo afectivo y tendremos una invitada muy especial que aún quienes no son padres la conocen. Estará con nosotros Nora Leche, a quien también más adelante tendremos una sección con ella donde ustedes pueden preguntarle lo que quieran, ya que ella es una experta en lactancia, en pericultura, en crianza consciente, en, mejor dicho, de todo tiene ella en su hoja de vida para que entonces aprovechemos hoy este programa En Apuros. Y también estaremos con Luisa, que desde su casa se conecta con nosotros remotamente y a quien saludamos muy especialmente. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, televidentes. Hola, Juanpa. Feliz de estar un día más aquí con ustedes, juiciosa desde casita cuidándome con mi bebé y muy interesada hoy en este tema que vamos a desarrollar en compañía de Nora Leche. Así es, Luis. Para que entonces, muy pendientes de este programa y recordamos entonces la línea de WhatsApp porque vamos a habilitar el WhatsApp para que todos puedan preguntar. Así es, 3045 98 90 68. Ahí nos pueden escribir y todas las preguntas que tengan al respecto, pues más adelante entonces nuestra experta nos estará acompañando a entender un poquito más sobre este tema y otros de pronto que se presenten en las preguntas. Así es, y a través de esa línea queremos que ustedes también nos manifiesten si quieren ser parte de nuestra tribu, de nuestra comunidad en WhatsApp, donde compartimos contenidos, invitados. Ustedes también nos dan sugerencias, nos ponen videos y las fotos de sus pequeños, esos buenos momentos que compartimos también aquí en Apuros. Luis, ¿tú eres unida con tus amigas? Yo creo. Muy unida. Siempre he decidido de crear lazos fuertes, vínculos fuertes. Digamos que con la familia, entre los hermanos uno tiene cierta conexión más con unos que con otros y también con los papás. Bueno, aquí estoy en una pura juampa porque como estoy con Matías... Pero venga, déjeme saludar al Matías. Hola, Mati, ¿cómo estás? Espérame, yo te lo pongo los ojitos. A ver, saludemos al Matías que como fiel televidente siempre también nos acompaña. No, televidente, no, Matías es parte del programa, es otro de los presentadores más aquí en Apuros. Hola, Mati, ¿cómo estás? Dile hola, guampa. Hola, guampa. ¿Cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. Que un saludo de Samuel. Ay, que un saludo de Samuel, hijo. Dile, un abrazo para Samuel. Un abracito para ti, Mati. Y bueno, le estaba preguntando a Lisa con respecto a cómo era ella de unidad con sus amigas, porque en Así Somos vamos a conocer a un grupo de chicas que desde Coconuco, Cauca, nos muestran por qué son tan unidas y hay un vínculo afectivo muy especial entre ellas. Nosotros nos conocemos hace seis años. Venimos comenzando desde Transición. Le damos un grande valor a nuestra amistad. Y si se meten con una, se meten con todas. Este año ya casi se acaba, pues algunas nos vamos a ir para un colegio, las otras para otro colegio, entonces mi amiga aquí presente va para Papu Payán. Entonces a mí se me va a hacer muy duro porque tengo otras amigas, pero no va a ser lo mismo que estar todas juntas. Cuando, digamos, cuando salga en vacaciones, sé que si ellas no me olvidaron, yo voy a visitar. Yo quisiera que nosotros nos fuéramos al mismo colegio, pero no se puede, pero yo siempre la hallaré en mi corazón. Y nos vamos a recordar porque esta amistad nos olvida. De todos modos, aunque nos separemos, siempre vamos a estar juntas y vamos a luchar por la amistad que nos tenemos. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Inseparable. Familia. A jugar. Gracias, amor. Y ahí tenemos entonces a este grupo de chicas que de manera particular nos compartían, porque son tan unidas, como este vínculo entre ellas se fortalece y crece cada vez más. Vínculo entre amigas, pero los vínculos afectivos se dan también hacia los abuelos, hacia la pareja, hacia los hijos. Y hoy aprenderemos entonces de cómo generar estos vínculos de la mano de Nora Leche. Bienvenida, Norita, a En Apuros. Qué alegría, Juan Pablo, estar acá. No sabes lo que disfruto. No, y nosotros. Ya por fin salir un poco de la virtualidad y guardando las distancias, cuidándonos y poder hacerlo de manera ya presencial. Es la primera vez en toda esta cuarentena que hago esto y lo hago por esa invitación así amorosa, pues que ya lo hemos hecho virtualmente. Esta semana dicté una conferencia de dos horas y media virtual. Es muy difícil el ámbito virtual para este trabajo. O sea, nos hace más falta esta presencia con esta distancia. Así es, de generar así conexión, calor humano, aún así sea a la distancia, a métricos, pero es otra cosa. Bueno, Norita, ahí también está Luis, que nos está acompañando. Ya en cualquier momento puede meter la cucharada con nosotros y hablemos entonces del vínculo afectivo. ¿Desde cuándo se genera esa conexión, ese vínculo entre padre, madre e hijos? Qué bien. Ese vínculo se genera desde mucho antes, o sea, desde la gestación. Yo tengo un recuerdo de los más bellos en mi vida porque hablo mucho de ese ser y se llama María Londoño de López. Fue mi abuela. Mi abuela murió de 96 años y fue una luz en mi camino. Y siempre me decía, porque yo desde pequeña le decía, abuela, yo voy a ser mamá. Y me decía, ¿y qué vas a estudiar? Y yo, no, yo voy a ser mamá. Y muy bella me decía, hija, una madre se debe preparar para ser madre y un padre se debe preparar para ser padre 20 años antes de ellos nacer. O sea, tú te preparas como padre más atrás de tu nacimiento, 20 años. O sea, te preparas en tu madre para ser padre. Qué belleza, qué belleza. Entonces, es eso, debemos prepararnos desde mucho tiempo atrás para poderle guiar a ese ser que llega a través de nosotros con nuestros genes, con nuestras falencias, con nuestras virtudes. Hay que acompañarlo. Entonces, el vínculo más estrecho se genera desde la gestación, desde el instante mismo en que se juntan esos dos genes y se forma ese gameto que empieza a ser esas divisiones celulares. Entonces, ahí ya está la vida en todo el proceso y desde ahí está la conexión vívida con mamá físicamente. Y con papá, si está papá, si está papá, porque muchas mujeres... Exacto, los papás que... No, ese papá, eso es una... Cualquiera irá. Ay, es que usted no lo engendró, es que usted no lo tuvo. Entonces, cualquiera pensar, yo no me conecto con él. No, es hermosísimo. Y hay investigaciones recientes muy lindas donde nos cuentan que cuando ese papá está muy presente en la vida de ese bebé, a ese papá se le despiertan las hormonas de la paternidad, igual como a la mamá, y ese papá está en completa conexión con ese bebé. Los niveles de oxitocina de ese papá son mucho más altos que cuando ese papá no está conectado con la mamá en la crianza de ese bebé. Entonces, ese vínculo se gesta desde el inicio de la gestación y es redundante. Ah, no, ahí lo tenemos entonces para que nos quede muy clarito que aún desde mucho antes, como lo decía tu abuelita, uno ya se está preparando. Sí, sí. Tanto papá, mamá, mentalmente ya están haciendo su trabajo y ya luego entonces vendrán a manifestarte. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se dan esos vínculos ya una vez nacen los hijos? ¿Qué conexiones, qué manifestaciones de amor son las que se generan que hacen que esa paternidad o que el niño se sienta más adaptado, más amado, más bien recibido por sus padres? Qué belleza esa intervención, Juanpa, y esa pregunta. Entonces, el bebé durante toda la época de la gestación ha estado en una armonía total. La gestación es la época de la vida del ser humano, donde somos más plenos, más, más plenos. El bebé está metido en una bolsa de agua, protegido, está ingrávido, el bebé ahí flota completamente. Ese bebé escucha durante todo el tiempo de gestación, que son normalmente 40 semanas. Hoy se hace mucho antes porque muchos bebés lo sacan del vientre antes porque hay que hacerlos nacer y en la naturaleza nacen. Bueno, entonces, ese bebé está metido en un ambiente ingrávido donde escucha permanentemente los latidos del corazón de mamá, escucha los ruidos circulatorios del cuerpo de mamá y la mamá camina, entonces él se mueve y él se mece y él está perfecto. Lo ideal sería que al nacer, que ese vínculo de perfecta armonía entre los dos está, al nacer, ojalá, acabado de salir del vientre de mamá, aún sin pinzar el cordón umbilical, le permitan a la mamá tener ese bebé en contacto con el cuerpo de ella, lo traiga aquí al centro de su corazón, donde además están los pechos, para que esa mamá le dé la bienvenida a ese bebé, al mundo exterior. Entonces, ahí lo besa, lo abraza. Si ese papá está en el parto, que sería lo ideal, porque es que ese papá es el copartícipe de este nacimiento, él es el coautor de esta gestación. Entonces, ese papá y esa mamá abrazan, besan, huelen a ese bebé y ojalá en ese momento le ofrezcan el pecho para que él inmediatamente se adapte al pecho de mamá y sepa que de ahí en adelante ese es el sitio del cual él se va a alimentar. Entonces, es muy importante. Las dos primeras horas de nacido, el bebé, son vitales para instalar el vínculo afectivo entre mamá, bebé y ojalá papá. Es vital esas dos horas. Ahorita mencionaste algo que yo quiero sacar aquí a colación y tengo un amigo, se llama Hugo Suárez, que cuando nació Samuel, él era obsesionado. ¿Con qué? Juanpa, Juanpa, ole a Samuel, olelo, olelo. Y yo, pero olelo, ¿cómo así? Olelo, tienes que olerlo. Es que ese es el olor más lindo que hay. Y ese olor no lo vas a volver a oler nunca más. El primer día de nacido, porque al segundo día ya se te perdió. Y yo era, si será verdad. Y efectivamente, Norita, oler a los recién nacidos, eso es una cosa especial y maravillosa, porque vienen con un olor particular, donde ya después se les perdió. Sí, es muy bello eso. Porque es que los bebés, desde la gestación, están fabricando una sustancia que se llama verniz caseoso. Es como un queso, como un queso cremontado en la piel. La naturaleza lo hizo así para todos los cachorros. Al nacer, huelan delicioso, para que los papás los huelan y se enamoren de ese olor. Ese olor queda como una impronta en el cerebro. Y nunca en la vida se te olvidará el olor de tus hijos. En nuestras culturas hoy, que tenemos poca información de eso, Entonces, le quitamos esa grasa porque creemos que nacieron sucios, al revés. Nacieron protegidos, nacieron lubricados, nacieron olorosamente provocativos. Entonces, eso solo da ganas de tenerlo acá. Entonces, uno hay veces recuerda en la vida ese olor y uno dice, huele a bebé, huele a bebé. Y es ese olor especial que ellos tienen. Y fue diseñado a propósito para que nos enamoremos de ellos. Así es. Y a mí me huele a que Luisa tiene una pregunta. Y efectivamente, adelante, Luisa. Es que de verdad uno escucha hablar a Nora y uno se enamora de este rol de maternidad y paternidad. Porque ella, mejor dicho, se le nota como todos estos temas la ponen a vibrar. Y yo sí quiero preguntar. Entonces, ese vínculo, digamos que entre papá y mamá, es muy normal. Pero entonces, cuando van pasando los días, cuando vienen todo lo que acarrea la maternidad y la paternidad y construir familia, también, como le decimos a los otros integrantes de la familia, lo importante que son esos lazos de amor, lo describiría yo así, para esta pequeña persona que viene a este mundo, digamos que a descubrir muchas cosas, pero principalmente todo ese amor que tenemos para darle. ¡Qué belleza, Luisa! Nos hace falta recordar una cosa. Los humanos al nacer, los bebés humanos, desde hace 500 mil años, que se gestó por allá el primer humano que dicen que se llamó Lucy. Entonces, esos bebés humanos, porque se estrechó el canal del parto por el que ellos nacían, entonces ya no cabían con el mismo cerebro de un niño, de un bebé de 80 semanas de gestación. Entonces, la gestación se reduce y nos hacen nacer antes de tiempo. Entonces, la naturaleza dice, ¿qué hacemos para que ese bebé al nacer no se nos vaya a morir? Y para que esa mamá quiera estar con él todo el tiempo en brazos y nos favorezca su crecimiento, y nos favorezca que tome leche, y nos favorezca que se desarrolle y que luego empiece a caminar cuando ya tenga nueve meses. Entonces, los nueve primeros meses después de nacer, el bebé cree que él y la mamá son un solo ser. Él no sabe de la dualidad, él sabe de una unicidad. Entonces, ese bebé en los nueve primeros meses necesita sentirse en brazos. Y la naturaleza hizo que mamá se conecte en el cerebro, en el corazón, en su esencia con ese ser, para que lo proteja. Por eso el llanto del bebé desespera a la mamá. El llanto del bebé no es música en los oídos. El llanto del bebé en el sentir de papá y mamá es una alarma. Él ya me dice, yo no puedo aceptar que él llore. Porque obviamente, es que si el llanto fuera música, estaríamos aquí como llora de lindo. Y seguimos así. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! El llanto lo tiene que desesperar. Entonces, ese bebé, cuando se siente conectado con mamá, y el mundo exterior está afuera opinando, no lo cargues que lo malcrías. No lo abraces tanto que lo resabias. No duermas con él porque lo puedes matar. Es al revés. Esos bebés en esos nueve primeros meses de vida. Nunca más, como en los nueve primeros meses, ese bebé requiere tanto contacto con mamá, con papá y con la familia. Y prima el contacto que ese bebé requiere en brazos de mamá, de papá y de la familia, que los otros seres que están ahí, que ya no tienen nueve meses y que ya se saben, seres independientes y seres válidos, capaces de hacer cosas por sí mismos. Ese primer periodo de vida es el que marca la historia del ser humano. Increíble, increíble. Aquí seguiremos. Entonces, ya habilitamos nuestro WhatsApp para que después de estos mensajes institucionales, continuemos aprovechando a nuestra invitada, a Nora Leche, y ustedes le hagan sus consultas. Así que esto es En Apuros y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Hola, yo soy José Luis de Colombia y quiero mandar un saludo especial a toda la gente hermosa de En Apuros. En Apuros, En Apuros me vi ahorita cuando sonó el timbre y dije yo, llegó el coronavirus a la casa y me dijo mi esposa, respeta a mi mamá y abre la puerta. Y ahí teníamos a José Luis de Colombia compartiéndonos el apuro que pasó con su suegrita, o más bien con el coronavirus, como diría entonces él. Y aquí nosotros continuamos saliendo de esos apuros en cuanto al vínculo afectivo con nuestra invitada especial, Nora Leche. Ahorita uno podrá decir de pronto, ay, es que en la casa nosotros somos paralíticos emocionales. Es muy difícil que uno se refiera en esos términos, pero uno dice, es que en la casa nosotros nunca abrazamos. Es que ellos saben que los amamos. ¿Qué tan necesario es el abrazar, el besar, el consentir? Es indispensable para la vida. Yo siempre hago esta reflexión que me cuesta mucho reconocerlo y es una realidad. En los orfanatos los bebés no se mueren de hambre, hay comida garantizada. Se mueren de falta de afecto. ¿Y qué es el afecto? El afecto es este contacto. El órgano más grande que tiene el cuerpo humano es la piel. Y es donde están las mayores terminaciones nerviosas y es solo a través del contacto amoroso donde somos capaces de expresar eso que hay acá. Porque es que los bebés no entienden cuando yo lo tengo allá, amor lindo, mami, papi, te amamos muchísimo, te queremos muchísimo, te quedas ahí juicioso, hermoso, lindo, que papá y mamá están aquí. Él no entiende eso. Él solo percibe el amor real a través del contacto de la piel. Por eso esos besos, esos abrazos, esas caricias, esos masajes que hacemos a ese bebé desde que nacen es lo que marca la pauta de lo que ese ser humano será en la adultez. Ya la gente está empezando a preguntar, Norita, a través de nuestro WhatsApp. Les pido entonces a nuestros televidentes que se quieren sumar a este programa porque todos construimos programa que nos escriban al 304-598-9068, nos den su nombre y nos formulen la pregunta en texto. Ya creo que de pronto se me dificulta a mí la cosa hacerlo si nos dejan entonces el mensaje de voz. Antes de ir con las preguntas de nuestros televidentes, Luisa, que todavía está ahí con nosotros, que nos acompaña. Ella está con su Mati ahí en casa. Pues, Luisa, ¿tienes alguna otra pregunta para Norita? Sí, me parece muy importante como que Norita nos comparta a nosotros y a todos los televidentes la importancia a futuro de crear, no sé si se pueda decir así, un sano vínculo afectivo en nuestros niños desde esos primeros días de nacido. Qué bien. El ser humano nace y desde que nace hasta que tiene dos años se estructura el 75% de lo que ese ser humano será de adulto. De dos años a siete se estructura otro 20%. O sea, yo a los siete años tengo al bebé listo en lo que será en la adultez en un 95%. O sea, lo que marca la vida realmente son los dos primeros años de vida. Y es ahí donde debemos ser más explícitos en las expresiones afectivas que tengamos con nuestros hijos. Yo tengo una frase muy mía que la repito cada que puedo y es, el amor no mal cría, el amor estructura. Nos hace falta hoy a los seres humanos, más en este momento que hace un año, más ahora que nunca, nos hacen falta expresiones más amorosas en nuestra vida. Es el amor la base de la vida y es el amor lo que hoy nos sacará de esta situación difícil donde nos están enseñando a ser mejores seres humanos. Y para ser mejores seres humanos solo es el amor. ¿Y qué es el amor? Ese contacto que tenemos con nuestros hijos, con nuestra familia, con los seres que amamos. Y no es solo la palabra, es el contacto. Qué rico que lo podamos volver a hacer, no solo en la familia íntima, sino con esos amigos en un ratico. Genial. Ay, Juanpa, perdón. Adelante. Pero es que Nora me hace aquí reflexionar frente a algo y es que, bueno, no somos perfectos, no venimos, venimos también a aprender mucho con nuestros niños y nos dejan grandes enseñanzas. Y algo de pronto que no nos enseñan es a pedir perdón y agradecer. Y yo creo que ahora es muy importante también a nuestros pequeñitos, también nosotros como padres, enseñarles y pedirles perdón y decirles, hijo, me equivoqué, esto no era así, pero lo voy a remendar en este tiempo y lo vamos a solucionar juntos. No sé, Norita, ¿qué me pueda compartir acerca como de esto que realmente los papás siempre estamos cuestionándonos un poco porque a nosotros pocas veces nos enseñaron a pedir perdón? Qué bien. Qué lindo eso, Luisa. Me encanta eso que acabas de decir. Los hijos normalmente vemos a los padres como unos seres de una estatura, primero física, mucho más grande. Segundo, una estatura emocional y espiritual gigantesca. O sea, uno como hijo se siente un mosquito al lado de ese ser. Y cuando ese ser es capaz de bajarse, incluso físicamente, cuando vamos a hablar, cuando vamos a corregir, cuando los vamos a impactar y esa mamá o ese papá se bajan a estar a la altura de ese hijo, lo miran a los ojos y le dicen, hijo, es que yo soy un ser humano y me equivoqué contigo. Yo quiero pedirte perdón en esto que me equivoqué. Y cuando somos capaces de decirle, hijo, gracias, porque tú viniste también a enseñarme, porque yo a partir del nacimiento tuyo he aprendido y me he hecho mejor ser humano. Creo que nos hace falta mucho reconocer nuestro error y pedir perdón y agradecer. La gratitud es la dimensión más hermosa que tenemos como seres humanos. Cuando agradecemos, el universo está de nuestro lado. Perfecto esto. Gracias. Y bueno, Luis, es que no te dé pena intervenir. O sea, esto son cosas de la virtualidad, pero es que tú eres la copresentadora, tú eres parte, alma de este programa. Y un dato curioso, Nora vino, el día estaba gris y salió el sol. Nora, eres un sol. Muy buena, aquí estuve en este iluminado y estaba súper gris. Pues bien, es momento de ir con una nota. Queremos presentarles a una familia muy particular. Ella es Paula, mamá de Máximo y el papá, Anderson. Ahí tenía que ver el papel, el pastel, porque casi se me olvida, pero Paula y Anderson nos presentan sus momentos con su pequeño Máximo. Aquí está la nota. Hola, nosotros somos la familia Cárdenas Urán. Mi nombre es Anderson Cárdenas. Yo soy Paula Urán. Y nuestro bebecito, Máximo, Máximo Cárdenas Urán. Máximo llegó a nuestras vidas mediante un curso que hicimos con antelación a nuestro matrimonio, en el cual nos confrontamos porque nos hicieron la siguiente pregunta y fue. ¿Ustedes quieren tener hijos? Y ambos contestamos a la misma vez. No. Yo no quería tener hijos. Yo había tenido un fracaso, una infancia un poquito triste, entonces no quería como repetir ese pasado, no quería como volver a sufrir ese episodio de un papá que dejó la casa, de un papá que se murió a muy temprana edad. Aparte de eso, era muy independiente, ya tenía mi apartamento, yo quería viajar, quería estudiar, y no me veía como en esos planes de mamá, papá, y los dos pues como tan encartados. Yo sí quería tener hijos, es algo que le pedí a Dios desde hace muchos años, que no me fuera a llevar de este mundo sin conocer a mi hijo y sin criarlo. Pero entonces en ese momento, en esa confrontación, la persona que teníamos al frente que nos hizo esa pregunta y que nos confrontó, nos dijo, hasta aquí llega el curso de momento, vayan, solucionen y vuelven cuando tengan una respuesta. Gracias a Dios nos pusimos de acuerdo, recibimos esa bendición, y Máximo se describe inclusive él mismo como un niño feliz. Esa es la palabra favorita de él, que es un niño alegre, es un niño social, es un niño que disfruta cada detalle. Es un niño muy inquieto, pero que nos hace reír mucho todos los días. Uno de los apuros que tuvimos con nuestro embarazo fue el día en que Máximo vino a este mundo, que fue el 30 de diciembre. Soy persona de fe, hice mis oraciones por mermar el estrés, porque mi esposa tuvo complicaciones. Allá adentro me di cuenta, fue una enfermera que me comentó, y las personas observaban que yo en el pasillo pasaba de un lado para el otro. Y así estuve toda la noche. Las personas como que se apersonaron de mi dolor. Cuando Máximo nace, todo el mundo aplaude y dice, ¡Gloria a Dios, por fin! Porque se apersonaron de mi dolor y eso me pareció muy bonito. Todos tenían la misma ansiedad. Estaban esperando, ¿qué pasa? Bueno, que salga ya ese niño que acá nos tiene a todos esperando. Está muy cansón. Máximo, para mí, significó dejar de ser Paula Catalina Urán, empezar a ser la mamá de Máximo y entender que cada día me debía esforzar por ser una mejor persona, una mejor mujer, para entregarle a él esos valores, esos principios que un hijo necesita. Entonces, hizo en mí esforzarme cada día más por ser mejor. Esa responsabilidad, esa decisión, es asumir esa responsabilidad y me hizo salir de esa zona de confort. Para mí, Máximo, me hace mejor persona, ir más adelante. Para mí, Máximo, es felicidad para concluir. Muchísimas gracias a Paula y a Anderson por compartirnos esta buena experiencia con su pequeño Máximo. Y es momento de entrar en esta sección donde nuestros televidentes nos ayudan a construir programa con sus dudas, inquietudes. Y aquí aprovechamos entonces la compañía y la experiencia de Nora Leche para resolver estas dudas e inquietudes que nos llegan a través de WhatsApp. Entonces, Norita, aquí ya tenemos la primera. Y nos dice Doralba Álvarez, que nos escribe, a mí siempre me quedó la duda de mi bebé, ¿por qué no me mira cuando la alimento? Ella ya tiene nueve meses, ya se entretiene por todo y a veces hace contacto visual, pero casi nunca me mira fijamente. Esa situación específica puede ser la posición incluso en la que ella la amamanta, porque hay veces los bebés están muy con la carita así y para poder conectarse visualmente con mamá deben estar con la carita hiper extendida. No me angustia eso porque el contacto de ellas no es solo visual, es del corazón y es en el alma. Y no habrá un lugar más espectacular para esa bebé que estar tomando la leche materna directamente del pecho de mamá. Entonces, yo revisaría la técnica de lactancia y no me angustia eso que no la mire a los ojos, la mira en el corazón. Qué buena respuesta, sí, qué bonito eso. El alma es la que realmente tiene que ver ahí. Muy bien, ahorita tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, tengo una duda para Nora Leche. Es normal que un bebé de 10 meses merme las tomas en el día y en la noche. Excelente programa, gracias Liliana Ospina. Muy bien, ese bebé que toma ahora menos frecuentemente leche o que toma menos, o sea, ella siente tal vez es el tiempo en el cual el bebé está pegado en el pecho. Al nacer los bebés sacan poca leche con mucho esfuerzo y a medida que van creciendo se vuelven tan habilidosos que sacan muchísima leche en muy poco tiempo. Entonces, él se volvió un experto en extraer la leche que necesita y en guardar reservas para más tiempo y quedar más tiempo sin pedir leche. Eso es perfecto. Muy bien, tenemos más. Nora, esto es un éxito total, éxito rotundo. Casi que todos los programas siempre se nos pueden ir así, gracias a todos los que están participando. Nos disculpan si no podemos hacer todas las preguntas, son muchas las preguntas que nos han llegado, entonces leeremos y responderemos las que más podamos. Esta que nos llega de Olga. Olga nos dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hija de nueve meses a estar tranquila cuando visitamos a familiares y amigos que por el aislamiento no han frecuentado y llora mucho cuando alguien que no es del vínculo cercano la quiere cargar o le hablan? ¡Ay, qué belleza! ¿Y cómo ayudar a mi hija y a mí a extender la lactancia materna que está dejando de preferirla? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Eso es hermoso. Mira lo que hablábamos ahora, los bebés al nacer, al nacer no saben que la mamá es la mamá y él es el bebé. Alrededor de los nueve meses el bebé se va dando cuenta que él es un individuo distinto de mamá. Entonces, hasta los nueve meses todas las personas que estaban al lado, el bebé se sentía tranquilo y seguro porque él estaba protegido en la unidad que era con la mamá. Al saber de la dualidad, él ya se siente así de pequeño frente a todos estos otros seres que están a su lado grandes y él ya sabe, soy un individuo pequeño distinto de mi mamá. Si yo no me aferro a ella, si yo no estoy en sus brazos, puedo peligrar. Entonces, el mundo exterior y más en esta pandemia, cuando no hemos tenido la misma sociabilización que tendríamos en otros momentos, esos bebés ven extraños a los otros seres. En ese caso, esa mamá debe cargar a su bebé, darle seguridad desde sus propios brazos. Es un error entregarlo. Tenga pues que es que usted no era así de bobo cuando estaba chiquito. Entonces, entregan el bebé, lo fuerzan a que él esté en brazos de alguien que él no quiere y al bebé hay que darle antes seguridad y irle presentando a los otros seres que se están aproximando a la familia, pero desde los brazos de papá y mamá donde él está seguro. Muy bien, Norita, más preguntas que nos llegan y todavía tenemos tiempito para responderlas. Esta nos la hace Claudia Barrios y tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy con respecto al vínculo afectivo. Dice, buenas tardes, felicidades por tan excelente programa. ¿Qué pasa cuando el bebé no recibe esos cuidados a los primeros años? Muy buena pregunta. A nosotros los adultos, a mí personalmente, voy a hablar por mí, no voy a hablar por Juan Pablo ni por nadie más. Las expresiones aquí expresadas son solo parte de Nora Leche. Exactamente, no más mías. Los rayones que como seres humanos tenemos en la adultez son cosas que nos faltaron o no nos dieron o nos dieron de más en la infancia. Nos toca luego, con mucho amor, con mucha conciencia, volver a esa parte donde éramos niños y agradecer a mamá lo que nos dio con los pocos elementos o muchos que ella tenía. Eso fue lo que nos tocó. Hoy nos toca a nosotros reparar con mucho amor lo que nos pasó allí y con lo que decía Luis ahora. Eso es ir allá, agradecer, aceptar y de ahí en adelante empezarnos a reconstruir a nosotros mismos como unos seres humanos distintos. Y solo es el amor, no más el amor. Muy bien, así es. Perfecto, Norita. Y una última pregunta que nos va llegando por aquí. Tengo que darle aquí esta opción y vamos a leer la que dice. Nora, te adoramos. Gracias a tus enseñanzas, somos unos papás felices. Y Emma, una bebé muy amada. Un abrazo desde Nueva York. Ay, qué belleza, hermosos. Esto es un goce, este trabajo es un goce, es una dicha y siento un privilegio inmenso por lo que la vida me ha puesto para compartir, para compartir. Muy bien, y qué rico haber compartido estas preguntas, haber participado con cada uno de ustedes en esta pequeña sección que tenemos en Apuros, aprovechando la experiencia de nuestra invitada. Norita, muchos padres podríamos pensar en que somos tímidos, en que es que me da miedo abrazar, me da miedo besar. Es que yo soy muy tímido y yo soy así. Entonces, uno mismo ya genera un bloque, una barrera, no una barrera afectiva, eso es una barrera antiafectiva. Sí. Entonces, cómo desligarnos de ese pensamiento y de esos miedos. Porque como papás a veces, y lo digo sobre todo, pues hablo de hogares separados, donde quienes hemos vivido una ruptura del hogar, los padres por muchas razones evitan esas manifestaciones como de amor y les da miedo un decir un te amo, un te quiero y uno siente que hay algo que está pasando en el corazoncito de los padres. Qué belleza eso. Eso pasa mucho y lo veo mucho y no tanto ahora, lo veo más en la época anterior. Hoy los papás están más sueltos. Ahí cabe perfectamente esto que yo siempre digo. Los niños, nuestros hijos, vienen a enseñarnos a ser mejores seres humanos. Y vienen a forjarnos, vienen a pulirnos y vienen a sacarnos esas cosas que nos estaba haciendo falta desde nuestra infancia. Seguramente ese papá que hoy tiene esa barrera para abrazar, para besar, para mimar, no fue abrazado, mimado ni consentido. Entonces, una manera perfecta de sanar eso es para mí la pregunta que yo siempre les hago. Si tú fueras tu bebé, ¿qué quisieras? Si tú fueras tu bebé, quisieras un papá con esa pantalla de no afecto o si tú fueras tu bebé, quisieras ese papá que abraza, besa y tiene en brazos. Entonces, hay que vencer un poco esa barrera que tenemos pensando siempre yo voy a ser más afectuoso con mi hijo porque si yo fuera mi hijo quisiera un papá más cercano. Muy bien, Norita, alguien de la tribu de Napuros nos escribe y no podemos pasar por alto a quienes con tanta fidelidad no se pierden ni un solo capítulo de nuestro programa. Entonces, vamos a darle una última pregunta a esto que es las interacciones whatsapperas. Y dice Luis Jeffrey, buen día, soy Luis, papá y niñero de mía. Cuando salgo un momento, mi bebé queda llorando. ¿Qué puedo hacer para que no se ponga tan triste cuando salgo? Yo creo que ese es el mal que todos tenemos cuando nos toca dejar a nuestros pequeños y uno va cerrando la puerta y uno siente que le parte a uno el alma. Total, total. Pero a ellos también porque se ponen a llorar. ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces, ahí hay varias cosas. Una, siempre hablar con la verdad. Hija o hijo, voy a salir, me voy a demorar 20 minutos o 3 días. O sea, sin mentiras. Porque los bebés saben leer la verdad. Y otra cosa importante es quien se quede cuidando a ese bebé debe ser alguien en quien nosotros confiemos plenamente. Y otra tercera recomendación. Procura dejarle una camisa, un suéter, algo que huela a ti para que quien se quede con ese bebé, si está muy pequeño, lo tenga en brazos con el olor de esa mamá o de ese papá que está ausente un rato. Y ese olor compensa mucho y los hace entrar muy fácil en una calma. Luisa, ¿a ti te pasa eso cuando dejas a Mati solito? ¿Mati reacciona con llanto o eres tú la que cuando cierra la puerta y se va, eres la que empieza a llorar? Ambas. Y ahora, Norita, compartí algo muy bonito y es que definitivamente ellos llegan a enseñarnos tanto, Juanpa, que nosotros nos empezamos a trabajar muy fuerte en todo lo interno. Pero gracias a Dios, pues, tengo varios hermanos que ya tienen hijos, entonces ese aprendizaje lo tuve de mi hermana de decir siempre la verdad. Inclusive mis papás siempre le decían, la mamá, ya vuelve, va a ir allá a la tienda a comprar algo. Y yo le decía, no, hijo, me voy a ir a trabajar, te vas a quedar con los abuelos, vas a estar bien y yo regreso más tarde. O sea, es difícil hacer esos cambios, pero es muy importante que tomemos conciencia de que desde muy pequeñitos también inclusive con esos pequeños actos los enseñamos a ser mentirosos y de pronto también entorpecemos esos vínculos sanos en cuanto a estas relaciones pues de madre, hijo o padre, hijo. Es perfecto. Muchas veces los papás embolatan al bebé porque la mamá va a desaparecer y la mamá va a desaparecer ocho horas. Y entonces ahí que está entretenido, váyase, váyase y no se despida para que él no se entere. Para el niño, cuando reacciona y mamá no está, el niño quedó perdido, el niño quedó sin la mamá, la mamá lo abandonó y él no sabe si va a regresar o no va a regresar. Eso es un acto de crueldad y lo hacemos obviamente en nombre del amor, pero el amor para los bebés es la verdad, el amor es certero, el amor tiene límites, el amor es diáfano. No le digamos mentiras a los bebés. No le digamos mentiras. Ni a nadie. Yo tengo algo para decirles a todos ustedes y es que en estos momentos tenemos que ir a unos mensajes institucionales, pero regresamos porque aún nos queda un poquitico más de programa para seguir hablando con Nora Leche y estar aprendiendo un poco más sobre el vínculo afectivo. Ya regresamos con más En Apuros. Estás viendo En Apuros. Los niños tienen que jugar más con herramientas y juegos, dibujar y construir. Tienen que sentir más emociones y no tantas preocupaciones por problemas de su tiempo. William Penn Y llegará el momento en que podamos compartir tiempo especial y de calidad con nuestros pequeños en los parques, en unidad con otros niños, con sus compañeritos, con sus amiguitos y disfrutar del aire libre de una manera sana. Todo va a estar bien con seguridad y todo esto se va a superar. Continuamos ya con nuestro último bloque de En Apuros, aprovechando estos últimos instantes con nuestra invitada Nora Leche, de quien hemos aprendido hoy y seguiremos aprendiendo bastante, bastante, bastante. Ahora, ya se nos está acabando el programa, pero yo sí quisiera como que le diéramos a los papás, a las mamás, a los cuidadores, a todos aquellos que estamos en medio de este mundo tan bello que es el estar con los niños. Yo creo que la pauta más importante es saber que criar un hijo es un acto de corazón. Es simple, es tan simple que ha funcionado por toda la historia de la humanidad. Y en esa simpleza ellos necesitan dosis grandes de amor, necesitan cosas simples. Gozan con un palito untado, no hay que tener demasiadas estrategias, demasiadas cosas para criarlos. Y es siempre el amor, siempre es el amor la base de la vida. Son nuestra sangre que queda rodando en el planeta, son nuestros genes que continúan la historia y que cuando nosotros partamos, ellos frente a la despedida que nos hagan sean capaces de decir lo hicieron muy bien y eso solo se hace desde el corazón. Qué bonito eso, qué bonito eso, Norita. Y Luisa, ¿tiene de pronto algo para decir ya para que finalicemos? ¿Alguna otra pregunta? No, agradecerle a Nora y quiero leerles algo y que Nora también haga su aporte a partir de esta frase que me pareció tan interesante. Los adultos debemos fortalecer nuestras habilidades para construir relaciones, mediaciones e interacciones cotidianas con los niños centradas en el afecto, el respeto, el cuidado y la escucha. ¿Qué les parece esta frase tan bonita? Sí, espectacular. Espectacular. Yo siento que hoy muchas veces a los papás les está costando tener un amor con límites porque hoy muchos papás están haciendo las veces de hijos y los hijos se convierten en padres y ese papá es el que dirige ese hogar y esa mamá también y entonces deben ser límites amorosos lo que ese papá y esa mamá pongan en la crianza de esos hijos. Muy bien y aprovecho a la que entró de ñapa, la pregunta que acabo de entrar en el último momento porque ya nos estamos despidiendo, entonces dice felicidades por tan hermoso programa, a Norita la amo, por favor, mi Oliver tiene dos años, ¿cómo hacer para que en la noche no me pida tanta, tanta leche materna? ¿Qué estará pasando con Oliver en el día? Puede ser que en el día ya esa mamá está muy vinculada al trabajo, no sé la actividad de ella en este momento, entonces los bebés muchas veces, como saben que mamá está ausente en el día, entonces en la noche se dedican a tomar leche y leche y leche, porque si no tomaran leche en el día porque mamá no está, entonces en la noche también se quedarían sin mamá. Yo quisiera que habláramos, yo sé de quién estamos hablando, pero entonces quiero saber el presente de ellos hoy a ver cómo está la situación para que implementemos correctivos y esos son dos años el tomando leche. Te aseguro que en otros dos años recordarás con mucho amor esta lactancia de este tiempo, eso es pasajero y es la base de su vida. Norita, ¿dónde te pueden contactar entonces nuestros televidentes? En donde, en el teléfono, en las redes, Nora Leche en todas partes y el teléfono también seguro lo van a poner por ahí y estoy en las redes como Nora Leche con amor, con alegría, con conciencia, con gratitud, con la vida por lo que me ha tocado hacer, que es una misión que la haré hasta el último latido de mi corazón. Y a misión a la que nosotros también nos sumamos y por eso es que nos ha encantado mucho tenerte hoy compartiendo aquí presencialmente en Apuros. Norita, hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. Luisi, a ti también, hasta que nuevamente estés aquí en set con nosotros y podamos disfrutar de tu participación y tu carisma y todo el ángel que tienes y a ustedes, los televidentes que nos acompañan diariamente en esto que se llama En Apuros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao. Chao.